¿Cansado de no tener dinero para comprarte la camiseta de tu equipo favorito? Ya no sufras más, ha llegado tu gran oportunidad de lucir la camiseta original del próximo campeón de la UEFA Champions League. Aquí te regalaremos la camiseta del próximo monarca de Europa. Sí, lo sé, estás emocionado, pero espera, que aún no te he dicho cómo ganártelo. Pues muy fácil, vamos con los requisitos. Desde la página de Gleam.io, que te dejaremos en la inscripción o en las tarjetas de arriba del video, tendrás que suscribirte a los dos canales como requisito obligatorio. Las suscripciones te darán 30 puntos por cada suscripción, es decir, un total de 60. Además, para ganar puntos adicionales podrás seguirnos en nuestra fanpage e interactuar con nosotros con el hashtag QuieroLaCamiseta. Entre más puntos acumules, más oportunidades tienes de ganar. El sorteo estará abierto hasta el sábado 10 de junio, una semana después de conocer al campeón de la Champions. ¿Qué esperas? No te quedes sin participar.